¡Suscríbete al canal! Yo empecé a grabar un poquito antes En el evento de Goku Para que pudiéramos ver Como la mejor rotación Su pasivo completo De este Freezer Como tal la carta, a ver, les platico Platícanos Rápido como tal, empieza 1, 2, 3, rápido Full power 130 Extreme strength Estás moviendo muy lento Pero su pasivo Es Ki más 2 Ataque y defensa 80% ¿No? Primero Luego Cuando bajan de Es que es un pedo Más 1 de Ki Y 10% ataque Cuando estás de 90% menos de vida Más adicional Ki más 2 Y ataque 20% Cuando estás en 70% o abajo Ok Más 2 de Ki Y ataque 20% Cuando estás abajo de 50% Hace un crítico Más un adicional Y Ki más 2 más Ataque 20% Cuando es 30% O menos de HP Ok O sea, básicamente Mientras más HP Más va a pegar Su pasivo completo Se activa en 30% Ok O menos de vida Y la cuestión es Por ejemplo En este caso Que Tengo esta rotación Aunque yo subiera Tantito arriba de 30% Por orbes o lo que sea Es como empieza el turno Ok Ok Además de eso La defensa por ejemplo Está súper bien Está en 131 mil No O sea, no tiene No tiene Copias ni nada Respecto a eso No tiene vida ¿Correcto? No No tiene vida Entonces aquí es su mejor rotación Y este es su Befo ¿Lo ves? Él es su Befo Es su Befo Si le pegan Y está Rainbow Este güey también Pega por 2 millones Y cacho ¿No? ¿No tienes Rainbow? No Nunca mi no Güey, 4 mil es 800 Y va a ser crítico Y adicional Wow Es, es Disfrutó la tierra Y ya se murió Goku Es Sin duda La mejor rotación Es difícil llegar a ella Pero Bro No tiene No tiene copias O sea, es TLR Si tuviera copias Yo creo que estaría llegando 6 millones 800 7 millones ¿No? Que también es una situación Muy específica Pero Está poca madre En las situaciones específicas De pronto Sí Estar abajo El 59% En 6 turnos Se mamaron Y sacarte así Amo a Gohan Porque me gusta Quiero tenerlo Rainbow Pero se mamaron Es casi imposible Verlo Sí, no Sí, no, no, no Y además conviene Más el normal Porque está aquí A defensa y ataque Entonces Se mamaron Pero La verdad Este Freezer Está Poca madre Es una carta Creo que muy Muy O sea, yo Ni me acordaba Que está de ese cabrón Pero es una carta Creo que muy desvalorada Ajá Por lo que en realidad Tanquea bien Hace buen daño Sin duda Estos dos Concuerdo con That Truth Ok Porque vi algunos Videitos de él Ajá Concuerdo que es una De las mejores Rotaciones que hay en el juego El Freezer Full Power Y el Freezer Forma final De String Porque sí Sin duda Pues más o menos Para que sea una idea Si lo tuviera Rainbow A ambos Serían Dos millones ochocientos Del primero Si le pegan Y aparte El Freezer Serían Seis millones Ochocientos Siete millones Guau O sea Es Muchísimo Una Mamada Sí, es muchísimo Es una mamada Pero bueno A ver Cuéntanos Con tu Namekusei Con el Goku de Namek Sí Pues va bien Este Lo metí en un equipo ahorita De Goku's Family Ok Y justamente Lo que vamos a ver ahorita Va a ser que también Aguanta Ok Y Sus super attacks Ok Este Es una unidad Que en general Queremos Ver el Active Skill ¿No? Sí Pero pues Cada vez que le pegan Sube 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 Defensa Sí, sí, sí Y hace la Genkidama Correcto Y así Y ya Ok Pero pega bastante bien ¿No? Sí, pero pega bien Este El problema ahorita va a ser Pues que queremos El Active Skill Y Y no nos da nada Y no nos da nada Maldito Ahorita Ahorita les digo exactamente Con qué es el Active Skill Porque honestamente no me acuerdo Ok Ese Goku Pega Pega bien también Ese Goku es bien chido Lo tengo en Rainbow De hecho Ah, no mami Sí, güey No, lo puede Le metes por Dodgy ¿Verdad? Huevo Siempre, güey Es lo que se tiene que hacer Con las unidades Me hacerles Dodgy Dodgy Mira, mira Para su Active Skill Necesita Krillin Necesita Krillin muerto Y pelear contra un Freezer Si no hay un Freezer En tu equipo No puedes hacerlo Y ¿Dónde veo el Active Skill? Ah, acá está Ajá El pendejo Sí Cuando A partir del tercer turno Empiezas con 70% menos de vida Ok Lo cual Ya estoy Ajá Ya estoy por fin Entonces No te cures No me voy a curar Así es No lo voy a hacer Ok Y este Claro que sí, ¿verdad? Claro que sí Claro que sí Claro que sí Tengo que tener un chingo de madres aquí Ajá Y uno de esos Estos güeyes Deciden matar Y me lleva la chingada Ok A ver Vamos a Vamos a esperar Que no lo mate Esperemos Seguimos bajando Poquito a poquito Ajá Siento De poco en poco Es lo bueno 48 Este güey El pedo es que también es bien poderoso Ah, puta madre Y ese solito así Ya tenía su pinche Ah, que no le bajó tanto Bien, ¿no? Le bajaron 10 ¿Por qué no? Este güey sí va a hacer Su super ataque Ok, ok Ah, cooler otra vez Es una mamá Dile que no es su show Que es con este mamá No, no, no No es tu show Que se me deja de mamá Pero O sea, también Eso es lo bueno Ahí está, ahí está Ahí está la actividad Ah, huevo Ah De las mejores escenas Brisa Ah, huevo Muy bien A ver, vamos a ver Ahora sí Qué pedo Aparte Se sube ataque y defensa Con golpes, ¿no? Se sube ataque y defensa Con golpes Ahora sí vamos a darle todo Ajá Para que pegue a cama malón Ok Como debe de ser Aquí mamón Y vamos a ver Primer golpe Sube ataque Guelpe a dos dígitos Un millón setecientos Papá Eh, nada mal Kamehameha Nada, nada mal Y aparte está bien chido Aparte bien chida la animación Medio millón Ok Nada mal La verdad es una de las cartas Bastante buenas Que entran en varias categorías Es líder de dos categorías Aparte Entonces está chido Sí La verdad está chido De hecho el líder de este güey De Namek Sangre Claro güey Justo De huevo Y se acabó mi showcase, ¿no? De qué chingón Yo nomás que este cabrón Decida Darme chance güey Ok, ok Vamos a ver una vez más Por lo menos Correcto Correcto Ahí viene Ahí viene Fuse y su hermano A ver, vamos a Creo que esta es la mejor opción Sí Estamos abajo del Freshhold No, seguramente van a matar Pero Vamos a ver Ahora sí que sin Sin support 4 millones 300 Nada mal Está increíble Va a ser crítico Y adicional Explota parte de la tierra Lo cual está bien No, no, explota No me acusó Ah, no hizo adicional Solo es la primera vez Vaya Pero ve Si Nighting me está tanqueando Por 2000 Cuatro dígitos Está super Este güey se lo van a coger Este güey Sí, sí A huevo le van a pegar fuerte Sí Sí Sí, sí Sí, sí Y pues el Cooler Cooler Que nomás no nos deja Espero que me maten Porque si no se va a transformar Va a ser un pedo Súper Súper No Ah, puta madre Ah, ok Ok Bueno Pues eso fue El show que ya por fin Es un buen show Dentro de todo Puerca carta Puerta Muy puerta 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 carta Puerta carta Puerta carta Puerta Sí, sí, sí Puerta Puerta Estoy feliz Y creo que lo voy a usar un poquito más Me gustó mucho la carta Qué bueno, qué bueno Me parece muy bien Y chicos, pues ustedes díganos ¿Tienen ese Freezer? ¿Tienen este Goku? Déjenlo acá abajo en los comentarios Así es Denle like muchachos Compartan Suscríbanse Y comenten por favor muchachos Sigan dokenando Y como siempre ¡Ahorren piedras! Adiós ¡Ahorren piedras!